¿Cómo están, misterricolas? Espero que ustedes la estén pasando súper bien de lo mejor. El fanfiction puede crear un montón de parejas. Sin embargo, ¿tú creías que en este mundo había sólo parejas heterosexuales? Por una parte, sí, y por otra, no. Es como mirar uno y luego se te vuelca. ¿Por qué digo esto? Pues hay pocas historias de estos personajes en el tema Yuri. Yuleka por Rosita y parejas que no se la creen. Kagami por Marinette. Yuleka por Rosita. Yuleka es tímida. No habla tanto como el resto de sus compañeros. Le falta expresividad. Le gustan los monstruos y lo escalofriante, como se muestra en Horrorificadora. Rosita es lo opuesto a Yuleka, pues ella es positiva, ama y ayuda a todos sus compañeros. Ella siempre piensa en el otro antes que en sí misma. A pesar que son opuestas, en el capítulo Reflecta, Rose siente compasión por ella. Y se sientan juntas a pesar que Rose ama al príncipe Ali. Un joven altruista igualito a ella en ese aspecto. Le gusta el color rosa y compartir alegrías. Volviendo al tema, hay una escena del capítulo Zombie Zoo cuando Rose besa a Yuleka. Aunque no lo muestran de verdad con mucha pasión. Solo se sobreentiende. Y también ella besa a Alex. Un trío lésbico en esta serie. El total de fanfic son 28 historias. Bueno, vamos a ver la siguiente pareja. Kagami por Marinette. En el capítulo de Gélido, cuando Kagami ayuda a levantar a Marinette. Esta escena se puede ver desde dos ángulos diferentes. Cuando Kagami se acerca a la cara de Marinette. Pudo haberla besado. Es lo que muchos pensaban que pasaría. Pues en el video de Fandom hablando sobre este capítulo. Se muestra uno que otro comentario apoyando este shipping. Los que hayan visto el capítulo completo. No se dejen guiar por la miniatura. Pues es clickbait. Pues Kagami le dice al oído a Marinette. Que ella no debe dudar de sí misma. El caso es que este consejo no le funcionó. Porque ella reveló sus sentimientos a Adrien. En una de sus fantasías. No se lo dice de frente como debió hacerlo. Ah, pero todo eso cambió. Al final de temporada. Cuando ella besa a Adrien. Sin embargo, no se confirma si a partir de dicho capítulo. O en la tercera temporada. Ellos van a tener citas. No está establecido. La personalidad de Kagami. Es fuerte, inteligente. Y un rival implacable. Aunque también es hospitalaria. Y amable al final. Pero bueno. El total de fanfics de esta pareja. Es de 29 historias. Ojo. Que estos son solo los resultados de la sede fanfiction. En Wattpad. Solo he visto dos. Y están incompletos. En este caso. Aquí prevalece las parejas heterosexuales. Y estoy siendo honesto. Pues Marinette y Adrien. Tiene 6300 historias románticas. Dejen sus opiniones en los comentarios. Sobre estos shippings. Bueno. Eso es todo. Espero que os haya gustado el video. Si queréis ver más videos como este. Dale like. Compártelo con tus amigos. En todas las redes sociales. Suscríbete. Y dale click a la campanita. Estoy seguro de que aquí encontrarás más. Mucho más en este canal. El próximo video será. Yuri en. My Little Pony. Me.